Aproximadamente siete residentes de la isla Dominica, afectados por el paso del huracán María en su territorio, reciben atención médica en diversos hospitales de la capital dominicana. Heidi Veras está con nosotros en directo. Nos cuenta además que hay hermetismo sobre el estado de salud de estas personas. Veamos adelante. Saludos y buenas noches. En los traumatológicos Ney Arias Lora y Darío Contreras y en el Hospital General Vinicio Calventi, están siendo asistidos los hermanos de la vecina isla. Sin embargo, al intentar conversar con los afectados, los encargados de prensa de los centros médicos informaron al equipo de NCDN que estos no querían dar declaraciones a la prensa. Los afectados presentan diferentes traumas de fe, murumero y desequilibrio hidroelectrolítico. Se espera que representantes de la Organización Panamericana de Salud den seguimiento a los nacionales de Dominica para posteriormente gestionar su regreso a la isla. Y es que los huracanes Irma y María azotaron fuertemente la isla Dominica, dejando gran parte de la misma devastada y un saldo de 27 muertos. Con estas informaciones, retorno al set de noticias. Muchísimas gracias Heidi, que tengas muy buenas noches.